Música Hola amigos de Youtube, les saluda Sir John Sol Y bueno, gracias a que el anterior video llegó a 200 vistas Les traigo el siguiente Pokémon que ustedes han escogido en el video de Escoge tu Pokémon, donde hacen sus pedidos de Pokémon Sirve para los juegos de cuarta generación, es decir, Pokémon Diamante, Perla, Platino, Girgold y Sol Silver Es un Pokémon legal, que quiere decir legal, que se puede usar en batallas Wi-Fi o torneos Wi-Fi Sirve para sus juegos en cualquier idioma, inglés, español o japonés o el idioma que tengan su juego Más información de este Pokémon lo estoy dejando en la descripción del video Sirve para todas las consolas, DS, DS Lite, DSi, DSi XL, 3DS y 3DS XL Si eres nuevo y no sabes como descargar este Pokémon Tienes que mirar mi video de obtener un Pichu Color Pikachu para sus juegos de cuarta generación Que también lo estoy dejando en la descripción del video Y lo único que tienes que hacer es cambiar el archivo que uso en el video de Pichu Color Pikachu Por el archivo que estoy dejando en este video, simplemente eso Ok, si te gustó este Pokémon, dale me gusta No te olvides suscribirte al canal y al Facebook para recibir las últimas noticias de Pokémon Y descargar Pokémones legales o de evento Si tienes dudas o consultas, mira el video de reglas del canal para que tu pregunta sea respondida Tienes que cumplir la norma que digo en el video de reglas del canal sobre las preguntas para yo poder ayudarte Si no cumples esa norma no te voy a poder ayudar, así que ya sabes Bueno y también no se olviden hacer sus pedidos en el video de pedidos que he creado exclusivamente para ustedes Donde si hay un Pokémon que a ustedes ya les gusta simplemente voten por ese comentario Y yo voy a mirar eso y voy a subir ese Pokémon Ah ya me olvidaba que este Pokémon tiene que llegar a las 200 vistas para subir el siguiente evento ¿Qué quiere decir esto? Si subo este video y a la hora o a las 5 horas llega a 200 vistas Ya estoy subiendo el siguiente Pokémon de los pedidos Así va a funcionar de ahora en adelante Y bueno esto sería todo y muchas gracias Disguida Como es si sacaja No 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 No